Nogoro Robles ha estado muy presente en Mediaset Comentando Realidades, pero su carrera profesional pago en giro radical tras la cancelación de su último programa. Debido a la acceder que tenía su presencia en los debates de la Isla de las Tentaciones, el Grupo de Comunicación le otorgo su propio espacio, baila conmigo, que resultó felicio. El programa de citas no alcanzó las cifras de audiencias esperadas, por lo que acabó siendo cancelado. La comunicadora participó en el espacio quiero ser famoso de la matemática BIMAD-TV, un nuevo formato que tampoco tuvo la repercusión que se esperaba. ¿Habrá desistido en intentar presentar un programa de éxito? Robles ha respondido a la pregunta que muchos espectadores se hacen, ¿dónde está la presentadora? ¿Por qué no sale en televisión? ¿Por qué las cosas que me han ofrecido iban en contra de mi estado actual? Respondí a la comunicadora travesti su cuenta de Instagram. La realidad es que sus últimos proyectos han estado relacionados con el amor y, tras su ruptura con Sandra Barneta, es posible que no quises estar vinculada con ningún programa relacionado con citas o en contra de una pareja ideal. Necesito hacer cosas que me han ofrecido, que hacen con mis principios, ¿por qué me suman, en idea? La nueva aventura en Aguero Robles después de un tiempo sin ningún trabajo a la vista, la presentadora ha desvelado que está trabajando en un nuevo proyecto que el mismo propuso, junto a una compañera muy divertida, me acaban de llamar para decirme que vamos con ello, que llevaremos donde sale, pero que producimos. Esto significa que es probable que en la próxima temporada disfrutemos de nuevo espacio con la vasca como maestra de ceremonias.